Decepcionaron el Liga MX, pero triunfaron en el extranjero, Andy Delort y los Tigres. La llegada de jugadores franceses a la Liga MX comenzó a generar grandes expectativas, especialmente desde que André Pierre Guignac arribó para convertirse en leyenda de Tigres. Su éxito abrió las puertas para futuras incorporaciones, como la de Andy Delort en 2016, que con 25 años llegaba desde la Ligue 1 con altas expectativas. Confiando en replicar el éxito de Guignac, Tigres desembolsó 8 millones de dólares para fichar al artillero. Sin embargo, el resultado fue muy distinto a lo esperado. A pesar de su potencial, Andy tardó en debutar y tuvo una breve estancia en México. En su único semestre participó en 16 partidos entre Liga y Conca Champions, logrando apenas 4 goles y una asistencia, por lo que su falta de impacto y problemas de adaptación aceleraron su salida del club. Tras volver a la Ligue 1 con el Toulouse, recuperó rápidamente su nivel y pronto despegó en el Montpellier, donde mostró su potencial con 47 goles y 21 asistencias en 106 encuentros. Recuperó tanto su nivel que fue llamado por la selección de Argelia, su segunda nacionalidad, para jugar la Copa Africana de Naciones de 2019, torneo que ganó con rol de sustituto. Su buen rendimiento continuó en Niza, al participar hasta en 30 anotaciones. Posteriormente se unió al Nantes, logrando disputar la UEFA Europa League, hasta que actualmente, a sus 32 años, es flamante refuerzo de la Argeria.